Quedó planteado así que las mujeres una vez cumplan los 57 años de edad requerido por la ley y 1.150 semanas podrá acceder a una pensión correspondiente al 60.5%. Sin embargo, si hay mujeres que todavía se sienten en condiciones, que tienen la capacidad, que tienen la oferta laboral y la posibilidad de seguir cotizando hasta las 1.300, podrán acceder a la pensión como está contemplado hoy en día en la ley central.